Lo que diga hoy está de más Las luces siempre encienden en el alma al caminar Algo de vos llegas a mí Y entiendo que ya no necesitamos nada más Que vale la pena Y cada vez que pienso en vos Yo creo que ese sueño es este sol Para volver a encontrar Esas cosas lindas Defender el lugar y abrazarme al amor Y estar después del amor Y vivir los días en cualquier lugar Siempre sos mi cabra tierra para andar Así estás siempre al lado del camino Me miras y yo te miro Y el destino es hora actual para vivir Cuando no haya nadie encienden o lejos Yo creo desesperado Descubrir de nuevo el sol Y el destino es el sol Y el destino es el sol Y el destino es el sol Vamos a dar la alegría Vamos a dar la alegría a mi corazón Y el destino es el sol 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 Y elolloo colocar Gracias Carnaval Gracias Carnaval